El régimen de Daniel Ortega arrebató la nacionalidad a los 135 presos políticos nicaragüenses desterrados a Guatemala el 5 de septiembre de 2024, violentando una vez más los derechos constitucionales de los ciudadanos. En una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia, divulgada en los medios oficiales, la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones Circunscripción de Managua informó que emitió una resolución judicial ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenada por supuestos hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación del país. Además, los señala de incitar y promover la violencia, el odio, el terrorismo y la desestabilización económica alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional. La medida arbitraria convoca supuestamente a la Constitución Política, el Código Penal y leyes represivas, como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación de la Paz y la Ley Especial que regula la pérdida de nacionalidad nicaragüense. Sin embargo, la Constitución Política de Nicaragua establece que ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. El Poder Judicial de la dictadura también dispuso confiscar todos los bienes de los condenados a fin de responder, según la nota oficial, por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la población y al país. Según el régimen, con eso hace justicia efectiva a las presuntas víctimas, pese a que nunca ha reconocido los más de 300 asesinados y miles de heridos por la represión y la masacre oficial contra las protestas ciudadanas de la rebelión de abril de 2018. Desde febrero de 2023, la dictadura orteguista ha excarcelado, desterrado y ordenado la confiscación de aproximadamente 400 reos de conciencia a Estados Unidos, el Vaticano y Guatemala. Pese a la orden de anular la nacionalidad y ejecutar la confiscación de los 135 presos políticos, la dictadura sigue sin publicar la lista oficial, con nombres y apellidos de estos últimos. Sigue la cobertura en confidencial.digital.